Peruanos en charlo asistieron a misa y procesión del Señor de los Milagros. Guau Supermarket presenta A ti venimos en procesión Decenas de fieles con trajes de color morado ocuparon una zona preferencial del Templo de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe el domingo 9 de octubre por la tarde para atender la misa solemne y procesión del Señor de los Milagros una devoción de origen peruano que se ha extendido por todo el mundo. El padre Leo Tiburcio, vicario parroquial, celebró la misa en que se honró la milagrosa imagen del llamado Cristo Moreno de Pachacamilla. Lo asistió en el altar el diácono Eduardo Bernal. Él es Cristo Jesús y por lo tanto es la celebración de toda esta comunidad aunque muchos sean o seamos una parroquia guadalupeana, somos una parroquia vicentina pero tenemos gran devoción al Señor de los Milagros y al oír el Evangelio de hoy a todo y de repente después de gastar tanto tiempo, energía y posiblemente tesoro cuando ves que nada de eso te funcionó y que tu orgullo Al terminar los presentes se dirigieron a las afueras del templo donde se encontraba la imagen al frente la del Señor de los Milagros y a su lado posterior la imagen de la Virgen de la Nube una advocación mariana de origen ecuatoriano El diácono Bernal bendijo el anda y procedieron quienes llevarían en sus hombros la imagen para continuar su obra de fe Con aplausos inició el recorrido por los terrenos de la parroquia Un grupo de desahumadoras abrían paso elevando al aire nubes de fragante humo Los integrantes de la hermandad se turnaban para llevar la pesada anda y en cada parada los devotos ofrecían flores colocándolas al frente de ambas imágenes Una procesión emotiva en donde estuvo presente la reconocida cantante peruana y también madrina de la hermandad Iraida Valdivia Los más pequeños de casa también presentes eran acercados para ser alzados y puestos frente a la imagen del Cristo crucificado Se conoció que entre los presentes estaba la señora Flora Núñez quien por 25 años vio pasar la procesión del señor de los milagros por la puerta de su casa en Lima Es devota desde niña, su madre la encomendó a Cristo morado para curarla de una enfermedad y le hizo el milagro Los organizadores de la procesión, entre ellos Jorge Caldas, capataz de la hermandad Agradecieron el apoyo constante de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe donde se aloja la imagen en su lugar preferencial para recibir la veneración de los fieles y devotos durante todo el año También agradecieron a la comunidad de otras hermandades por su colaboración y esperan el próximo año poder incrementar las actividades para progresivamente volver a lo que era la procesión antes de la pandemia Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez Guau Supermarket presentó